Bueno, tipo de sintagmas, te quiero ver qué viene, no sé, no va, qué tipo, todo esto que te voy a explicar, voy a empezar hace un poquito, eh, aprovechar el trabajo que hago, te podrías poner en tu casa a verlo, ¿vale? porque tengo que ver esto subido por 100 por lo menos, con todos los tipos de sintagmas, detalladamente cada uno, cada uno, detallado, ¿vale? Que no me da miedo. Pero es que, claro, no me da miedo, por que lo que eres chato. Si estás malo lleno, en el botón, en la computación, todo esto ocurre, ¿no? Cuando estás dando lo vas a dar, no me de tiempo en 20 minutos, hasta que llegáis o no llegáis. Sistema nominal El núcleo Es un nombre Un sustantivo Entonces Un sistema nominal puede ser un nombre Pedro es un sistema nominal Puede ser Voy a poner nombre Un determinante más un nombre El niño Un determinante más un nombre más un adjetivo El niño rubio Esto te lo puedo explicar 20 veces Si uno distingue los tipos de palabras No vale para nada El niño rubio Fue el segundo determinante Un nombre y un adjetivo Aquel otro coche rojo Te voy a repetir que si uno distingue los tipos de palabras Y otra vez a ver bien Todo lo que te explique de los sintagmas No sirve absolutamente para nada Puede ser un determinante Más un nombre Más un No sé cómo lo llamé ahora Yo le damos sintagma reposición Por ejemplo La hija De María Los sintagmas preposicionales siempre acompañan a todos los demás Pueden acompañar a un sintagma nominal Y hacen la misma función con la hija No sé cómo lo llamáis Hay gente que lo llama adyacente Tanto esto Una hija Tanto esto como esto Son adyacentes Porque yacen al lado del nombre ¿Vale? ¿Sigo? Es que no puedo parar ¿Sigo? Es que no puedo parar ¿Sigo? Es que no puedo parar ¿Sigo? Sí O sea Sintagma adjetival Voy a poner por orden De importancia Sintagma nominal Luego viene el sintagma adjetival Si un sintagma no tiene nombre Y tiene adjetivo Es adjetivo Por ejemplo Sintagma adjetival Pues esta forma Por un adjetivo solo Guapo En una oración Como Él es guapo O sea Se espera ¿Vale? Esto es un sintagma adjetival Y ya veremos la función que hace Puede ser Un adjetivo Un adverbio Más un adjetivo Él es muy guapo Puede ser También un adverbio Más un adjetivo Más un sintagma preposicional Estoy Harto De ser unido Harto Es un adjetivo Y después lleva Un sintagma preposicional Entonces Esto es un sintagma preposicional Es un complemento De la adjetiva Esto es un sintagma adjetiva Y esto es un complemento De la adjetiva O sea Lo dice así Es un complemento De la adjetiva ¿Qué es? Un sintagma Para no confundir ¿Qué función hace? Complemento de la adjetiva Que luego mueve la función Perdón Un complemento de la adjetiva Un complemento de la adjetiva Más No hay más Toma No te voy a sacar Apuntes y cosas Pero si no te lo lees No te lo he estudiado Vale O sea Con esto Dios te explica No es suficiente Ojalá A ver Si tú Lo pillaras Todo al momento Y te lo aprendieras Sería más que suficiente ¿No? ¿Borra? No Un minuto Concepto ¿Vale? Que he estado leyendo Estuve leyendo ¿Vale? Bueno Bueno Esto es Indefensión aprendida Con radical A gente le parece radical Pero es lo que es ¿Vale? Que te han enseñado Que tú no puedes aprender solo Que te tienes que explicar Las cosas siete veces Eso es mentira Tú eres muy inteligente Y hay un concepto Que no explican Que yo creo Que nunca habéis escuchado En el instituto ¿Qué se llama? Autoridad Autoridad ¿Habéis escuchado la palabra? ¿Cuántas veces? La persona que se enseña a sí misma Profesor Está ahí Mi profesor está ahí Le pide ayuda de vencuario Ya aprende uno Entonces Ahí Lo acepto mucho Que no le guste Que no me escuche Hay profesores Que se quieren hacer Más importante Lo que realmente son Y se hacen Se quieren hacer necesarios Un profesor no es necesario Es una ayuda Entonces lo que hacen es Enseñar a los niños Que no pueden aprender ellos solos ¿Para qué? Para sentirse necesarios Pues no son necesarios ¿Vale? Uno puede aprender solo Y tiene ayuda del profesor Para eso tienen que ser Pero lo principal es lo que vosotros hagan Y podéis aprender vosotros Repito Con ayuda Pues para eso están los profesores Pero no tenéis que pensar jamás Nunca Que no podéis vosotros Sos hijos de Con la ayuda Con la ayuda De vez en cuando De vez en cuando De negocio Inusional Esa mentalidad De oye yo puedo Yo voy a hacer Me va a costar más o menos Cuando me cueste Le pregunto A hacer videos Yo del instituto A la otra 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 Otro Adverbial Lo estoy poniendo Por lo de importancia Si tiene nombre No viene Si no tiene nombre Si tiene adjetivo Adjetivo Si no tiene adjetivo Si tiene adverbio Adjetivo Es adverbial Por ejemplo Por ejemplo Tarde Puede ser un adverbio Solo Puede ser un adverbio Más un adverbio Llegó muy tarde O puede ser Un adverbio Más un adverbio Con un adverbio Más un sintabo Proposicional Que ya no se llama Sintabo Proposicional ¿No Miguel Ángel? ¿Ahora cómo se llama? Grupo nominal Con preposición ¿Cómo lo llamáis ustedes? No lo sabéis 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 Entonces no le pongo Preposicional Es decir Tan manominal Que es preposición ¿Y tú cómo lo llamas? Vale No lo sabéis Pero lo has dado ¿O no? Yo he dado todo Pero es que no lo sabéis No lo sabéis No lo sabéis No lo sabéis Lejos Que también Un adverbio De tu casa De la pata que te voy a dar Te voy a mandar Esto va al Facebook Esto va al Facebook Esto merece la pena Hombre Hombre No lo sabéis Si la E igual a cero La expresión no existe No existe ¿Cómo le llamas tú? Sí Viva la cohesión de la enseñanza de la lengua española, de la enseñanza de la cistazis en los institutos. A ver si os ponéis de acuerdo de una puñetera vez. Cojones. ¿Qué manda huevo, mía? Todas las mismas. ¿Has alimentado otra? Bueno. ¿El otro cuál es? El verbal es preposicional, que está en todo metido, ¿vale? Pero es que empiece a una proposición. He puesto con D, carne con tomate. ¿Este cistazma cómo es? Un cistazma no es. Y dentro tiene un, ya no sé cómo llamarlo. Bueno, yo le voy a llamar cistazma preposicional, ¿vale? Mal. ¿Qué es lo que se ha llamado? A ver. A ver, ahí le ha dicho que voy a llamar. Arto… Pero ¿por qué…? ¿Qué? Harto de tus quejas. Cinta más activa. ¿Por qué? ¿Por qué está uno dentro de otro? ¿O qué? No. No sé. ¿Por qué? No sé cómo me muestran. ¿Qué? ¿Por qué? Eso es un cinta más. No puede dar alguna proposición. ¿Pero tiene que empezar o puede ser así? No, no. Tiene que empezar. Si no, no es un cinta más. No, no. Y siempre están metidos. Casi siempre están metidos dentro de otros. Casi siempre. Cerca de su tiempo. O es tarde para ir. Un cinta más verbiar y dentro es un cinta más rosical. ¿Cuál queda? Sí, es un cinta más verbal, pero una cosa, ¿por qué es un cinta más adjetival? Porque esto es un adjetivo. Tenemos cuatro cinta. Ah. Esto es un nombre. Cinta más nominal. ¿Esto es un adjetivo? Cinta más adjetival. ¿Esto es un adverbio? Cinta más verbal. ¿Esto es un adjetivo? ¿Por qué quiere ir a encontrar? Bueno. Claro, ya. Esto es lo más importante de esto. Que no están separados, sino que unos están dentro de otros. Y ya la locura es cuando tienen un sistema verbal. ¿Borro? No. Ya. Esto es lo más importante de esto. Un pedazo. ¿Qué es lo más importante? Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. El padre de mi novia Me regaló No Regaló Un libro A su hija A ver en la fiesta Cosa que no me gusta A ver en la fiesta A ver en la fiesta A ver en la fiesta lo primero que hay que reconocer es el sujeto ¿cuál es el sujeto? ¿por qué? cambio esto y lo pongo en plural regalaron si yo pongo aquí regalaron ¿qué tengo que cambiar de racismo? los padres pues eso que cambia con el verbo cuando lo cambio de número es ¿entonces de mi novena? sí entonces eso es un sintoma noveno ¿y dentro de mi novia qué es? una sola depositiva y todo el resto que no ve el sujeto es es predicado sin tener que haber predicado verbal y ahora uno se para el sintoma pero nos va a poner un solo tipo que hay un libro es un sintoma a su hija es otro a él es otro en la fiesta ¿por qué? porque puedo decirlo disjuntamente aunque cambiaré un poco el sentido porque el padre de mi novia regaló a su hija si hablan de la otra en la fiesta es uno, ¿no? regaló en serio el núcleo regaló el núcleo un libro ¿qué? ¿de qué tipo es? ¿a su hija? complemento directo pero pero ¿a un documento? ¿a un documento? ahora, ahora pero me lo diría de ahora que a su hija es ¿sintasma qué? adjetivo no porque no se llama preposición preposición hay y preposición porque lleva a, ¿no? sí ayer adjetivo no 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 en la fiesta no 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 tiene que mirar el orden empieza con preposición preposición esta es la pregunta empieza con preposición sí 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 Si tienes sustantivo si, si tienes sustantivo es nominal, no, si tienes adjetivo es adjetivo alto, no, si tienes asperbio es asperbio ¿Pero cómo puede tener adjetivo? ¿Qué? ¿Pero cómo puede tener adjetivo y no tiene adjetivo? Ah bueno, si vale, si es muy guapo o guapo Tienes que ponerlo de determinante inúcleo al impacto ¡Burro eh! Si ese no vale... ¿Pero qué es esto de mí? ¿Ya lo he encontrado aquí también? No Sería, sin tan, muy estudioso sería, sin tan más que te igual, muy guan y estudioso núcleo ¿Muy qué? Cuantificador ¿Y qué función tema? Ah, lo de los complementos Sería complemento En... Atributo Porque hay un valor comparativo Ah, yo sí que le he dado cuando... Que un tipo de complemento cuando tiene...